¿Vocero es usted? Hemos recibido al congresista de Perolibre, Flavio Cruz. Él es puneño de una familia quechua, pero su padre maestro, como él, lo puso en un colegio en zona Aymara. De manera que es un puneño por todos los costados, sintetiza usted todas las identidades étnico-comunitarias que hay ahí. Sí, congresista Flavio Cruz, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, señores PP. ¿Cómo estamos hablando? Siempre es un gusto conversar con usted, ¿no? Y saludar a todo el país desde aquí. Comencemos antes a hablar sobre política nacional y sobre el Congreso de la República. Sobre su semana de representación que lo ha llevado a su tierra natal, ahí donde han votado por usted, es decir, a Puno. ¿Dónde estuvo y qué oyó de sus paisanos puneños? Bueno, hay un espíritu de pedido de justicia sobre los hechos políticos, políticos sociales que han ocurrido el año pasado, sobre todo este año, el 9 de enero en Juliaca. Eso todavía está latente. Puno está todavía viviendo su duelo hasta el próximo 9 de enero. ¿El duelo en el modo andino? El mundo andino dura un año. Y vestimos de negro, de luto, durante un año. Después, bueno, la vida tiene que continuar. Hay una suerte de despedida al difunto, pero no se olvida nunca. Bueno, este siendo un tema de tremendo trascendido, siempre la frase de ni perdón ni olvido, eso va a continuar, ¿no? En todo caso, eso quiere decir que este año se va a celebrar la fiesta más importante de Puno. Yo creo que la fiesta popular más concurrida del Perú que la Virgen de la Candelaria. Sí, ya se está organizando. Hicimos el 18 de octubre acá, de noviembre, el lanzamiento justamente en el Congreso, en la Casa del Pueblo, como nunca antes, porque esta fiesta tiene un origen popular también. Pues viene de España, en España. Sí, sí, no es de origen andino. Hay danzas de origen andino, tan es así que se clasifican en danzas originarias, oriundas, autóctonas y danzas de luces. Hay dos concursos, dos eventos separados, en medio de una sola fiesta, ¿no? Y de todas maneras se va a desarrollar. ¿Cuántas personas bailan? A ver, en el último evento hubo como 89, me parece, danzas de luces, trajes de luces y 119 trajes de autóctonos. ¿Escuelas? ¿Gruitos? Conjuntos folclóricos debidamente organizados, porque muchas otras más que no siempre están organizadas, ni forman parte de la federación. Estas forman parte de la federación folclórica de Puno, ¿no? Que además es la capital del folclor peruano. Y en cada una de ellas, les digo, los más pequeños, el requisito es que tengan una cantidad superior a 100 danzarines. ¿Así? Sí, pero ya los medianos y los grandes superan tranquilamente los mil danzarines. O sea, en buena cuenta hay varias decenas de miles de personas que danzan. Claro. ¿Todos puneños? No. ¿O uno puede ser limeño y bailar en una de estas escuelas? No, todos los que están ensayando ahí de frente al Palacio de Justicia se van a ir a Puno. O sea, ya casi no es una fiesta local, es una fiesta nacional o internacional. Hay un conjunto que tiene bloques que vienen desde Barcelona, desde España. O sea, ya prácticamente ha trascendido la fiesta más allá de las fronteras peruanas, incluso. Ya, nos va a contar, ¿eh? Cuando tenga lugar en febrero, ¿no? Y si usted puede ir para allá... Estado, Estado. Ay, a ver, y no sé si está yo podría... Pero a bailar, mejor se dice. No, ojalá. Ojalá que me inviten a bailar. Yo feliz. Ahora, ¿qué le han dicho a sus paisanos puneños sobre el Congreso? Porque las encuestas que tenemos nos hacen saber que apenas 5% de los peruanos aprueban el trabajo que ustedes hacen, usted y sus colegas. Sí, lo asumimos de manera autocrítica. Hay percepciones divididas allá. Una población que define al Congreso como una institución todavía abruguesada, de cierta clase social y política y económica, ¿no? Y hay un sentimiento emergente, le cuento, popular, al cual felizmente nosotros representamos. De que el Congreso es del pueblo, ¿no? Y no debería generarse ese reproche equivocado. Y que además viene por orientación de otros sectores. O sea, hay que hacerlo ver... Pero usted es como Perú Libre, están aliados con todos los sectores, señor Cruz. No, claro. No saque el cuerpo. Ese es el discurso. Están en la misma directiva. Me refiero a ese discurso que se ha ido construyendo, y le cuento. Ha pegado bastante bien, porque es un aparato mediático bastante fuerte y potente, que llega a la población allá, disculpe, más allá de la pluralidad que tiene RPP, por eso acudo a estas entrevistas, muy agradecido. La mayoría de otros medios, pues, tienen para mí, opinión personal, un direccionamiento un poco tendencioso a construir una forma de ver... Nos enfrentan entre pueblo contra pueblo, algo así, y luego hacen que tengan una mala imagen del Congreso, de todos, de todos. Y eso no es tanto así. El Congreso es del pueblo, y el pueblo debería entender que es el único lugar al que pueden llegar. El pueblo puede llegar a ese lugar. Muy bien. Y ejercer poder. Ahora, usted ha hecho algunas críticas a la prensa, pero ¿eso justifica este proyecto, el ley que ustedes han respaldado en el Congreso para meter a la cárcel a periodistas que den informaciones de fuentes reservadas? Estamos hablando de la ley Mordaza, ¿no? A la que le llamaban, porque ese no es el nombre del proyecto. Los humoristas, sus aliados en la mesa directiva, que le llamaron ley Mordaza. Sí, bueno, aliados no son. Bueno, están juntos en la mesa directiva. No creo que nos quieran ellos de aliados, nosotros tampoco los queremos como aliados. Pero están en la mesa directiva juntos. No, es que esa mesa directiva es de todos, ¿no? Y tenemos derecho y deber de acceder a esa mesa directiva. Por eso estamos ahí. Pero hemos visto a su gente votando, obligajes. Con esa interpretación suya, en todo caso, nosotros estamos limitados a acceder a la mesa. Nunca deberíamos estar en la mesa. No nos parece, no sea usted injusto. Pues es que gana ustedes. No, no, estamos ahí porque es nuestro derecho. Trataron de ganar con su... Y la mesa es una institución colegiada, ¿no? Donde también se opina y se vota. Y si vamos a perder, no importa por mayoría ahí, pero tenemos un voto allí. De acuerdo. Al menos. De acuerdo. Porque no seamos vapuleados siempre por unanimidad. Ahora, ¿qué sentido tiene esa ley? ¿Usted está seguro que es una cosa positiva meter a periodistas a la cárcel por decir que, por ejemplo, Vladimir Cerrón es objeto de tal y cual dirigencia fiscal? A ver, a mí me gustaría que quizás lo puedan invitar al colega proponente de la ley. Hubo una etapa anterior en que ya se... Bueno, usted recomienda. Y ya se ha hecho. Y ya se ha hecho. Y usted, se refiere usted a la última, al último proyecto que presentó el congresista Segundo Montalvo de Amazon. Son dos congresistas segundos, ¿no? Ah, sí. Uno de ustedes... Segundo Quiroz, que ya no es de nosotros, es un disidente compañero de Perú Libre. Y, este, Segundo Montalvo, que sí es parte de la bancada de Perú Libre. Todavía no hemos tenido una reunión orgánica donde discutimos los proyectos para que cada congresista sustente las razones de su proyecto. A partir de ello, puedo hacer una defensa cerrada, si se quiere, porque... Pero es su percepción política. Yo hago periodismo... Acá en el Perú se saben muchas cosas sobre los corruptos y sobre los delincuentes por los periodistas. Es la verdad. Usted conocerá. No es que... Sí, sí, sí. No es que se revele todo. En democracia... ¿Y por qué meter a la cárcel a quien obtenga una información? Pero, digamos usted, si no hay también un periodismo malo. En todas las oficinas... No importa el 1%. Sí, pero yo no deseo que metan a la cárcel a la gente que... No, pero, ¿qué deberíamos hacer con ese periodismo negativo, malo, tendencioso, perjuicioso? Denunciarlo, quentecarlo. Hay una serie de otras medidas. Quizá la ley esté hecha para esos, ¿no? Para ese 1%. No, para meter a la cárcel. No, no para usted, no para las personas, periodistas objetivos, razonables, plurales, justos, informados, estudiosos. Usted sabe lo que está pasando en Nicaragua, meten a la cárcel al que dice algo, no le gusta ser orteo o esposa. Mire usted, yo, antes de ser congresista, hice periodismo también de televisión durante 16 años. He estudiado periodismo, no terminé la carrera por diferentes razones. Entonces, yo soy periodista deportivo, miembro del círculo de periodistas deportivos del Perú. Por lo tanto, yo siempre iré en defensa de la prensa en general. O sea, que no simpatizan a priori con la ley. A priori, no. Por eso le decía, yo, vamos, tenemos siempre reuniones orgánicas en la bancada para discutir un proyecto de ley que un proponente puede presentar. Lo haremos en su momento y si se abre debate nacional dispuesto a... Otro tema que está en debate es si debe haber un pleno extraordinario, porque está en recesos hasta el próximo mes de marzo, para ver el tema de la Junta Nacional de Justicia. Es promovido sobre todo por el monocista Montoya y otros colegas de él, de Revolución Popular, que quieren destituir a los siete miembros de la Junta Nacional. Su opinión sobre este pleno extraordinario son los objetivos que se propondría. Aunque muchas veces me haya traído problemas, pero yo soy legalista y reglamentarista en este caso. El reglamento establece un número determinado de firmantes que quieran solicitar una sesión extraordinaria. Si eso se da, pues... ¿Con sus votos? ¿Con sus firmas? No, no lo tenemos acordado. ¿Y usted mismo qué cosa es? Por lo pronto yo creo que no es oportuno en este momento tocar el tema. Hay un receso reglamentario que hay que respetar. Claro que como despacho seguimos trabajando. Hoy día es un día muy intenso para mí, pero ese es un tema... ¿Qué cosa es lo que ha tenido en su despacho? ¿Qué temas tiene entre manos? Hoy día tuve, por ejemplo, la visita de una delegación de San Antonio de Putina y aprovecho para exhortar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud más de un año, desde el 19, protestando porque quieren tenerse una ejecutora. Y las trabas burocráticas y las benditas opiniones técnicas y técnicas, bueno, no permiten o falta de predisposición. Quizá también el gobierno regional no ha estado colaborando oportunamente con absorber observaciones y esa situación se dio. Y bueno, esperemos que mañana terminen eso y pasado mañana tengamos el informe favorable. Pasado mañana el viernes. Toda una delegación. Nos avisa. Para el viernes. Vamos a llamar al alcalde el viernes para saber. Una asesora del MEFA ha dicho que viernes podría ser que salga el informe final para ya autorizar el funcionamiento porque está creada por ley la unidad ejecutora de San Antonio de Putina del Ministerio de Salud. Ojalá es una expectativa, una, digamos, lucha de este pueblo por tener y se desmembre de Huancané. Hace 70 años vivió ahí el, más tarde el presidente Pedro Pablo Cuchinque con su padre médico, ¿no? San Antonio de Putina. Ah, no. Él vivió en San Antonio de Esquilache. Ah, de Esquilache. Sí, es un buen distrito de la provincia de Puno. Putina es por la zona norte, muy cerca a La Rinconada. Disculpe, disculpe. La Rinconada. La Rinconada hace pensar en temas graves como la minería ilegal, ¿no? Sí, sí, hay un esfuerzo por que se formalicen y parece que por ahí, por ambos lados, no hacen mucho. Ni por los informales o los que supuestamente deberían legalizarse están en su mundo y tampoco por el lado del Estado y tampoco veo mucha dinamicidad. Entonces, estamos ahí y no hemos avanzado. De acuerdo. Ahora, hay un tema delicado para los miembros de Perú Libre que es la situación judicial de su fundador y secretario general, Vladimir Cerrón. ¿Qué opina usted de su situación judicial? Nos ha dicho hace unos instantes, no se contradiga, que usted está pegado a la ley y a los reglamentos. Sí, perfecto. Yo creo que aquí tiene que mostrar, pues, el Poder Judicial, su trabajo, la policía, su tarea, pero están, pues, muy distraídos en sus propios problemas, ¿no? Pero el Ministro Público en sus entripados ahí internos, pugnando por el poder, por el dominio y la hegemonía, el Poder Judicial está metido también ahí, la Junta Nacional está haciendo por ahí su rol de distracción, de hacer sus cosas. Yo no sé si así debería ser un sistema de justicia que tenga la autoría moral, técnica, legal, constitucional, para decir, oiga, ¿no?, sentenciado, oiga, prófugo, entréguese, o aquí lo estoy capturando. No, pero nada. La policía se ha vuelto una policía muy emocional. Entonces... Hubo un juicio con el debido proceso, con su abogado defensor, que condujo a una condena, independientemente de los conflictos del Ministerio Público, ¿no? Si solo vemos el extremo de la prescripción, ha salido otra sentencia en el Cusco, que aplicando la misma ley en un caso posterior, donde declaran fundada una prescripción. ¿Y por qué en este caso no le declararon fundada? Declaran infundada la prescripción. Solo viendo el caso de la prescripción, para no ir a los hechos, porque aquí no hubo ningún daño al Estado. No se gastó un sol respecto al aeródromo Huanca. Entonces, ¿dónde está el delito? Pero usted dice que respeta la ley. Sí, por supuesto. Hay una sentencia de la justicia. La respeto. El señor Cedró. La respeto, no estoy negando. Podría protestar, podría presentar los recursos que... Está en camino para la casación. Sí, pero no se acoge en el mandato de la justicia que el señor vaya a la cárcel, como han hecho otros. Nosotros respetamos la postura personal del doctor Vladimir Cedró, porque creo que, sabiendo de su trascendencia política, como líder nacional, obviamente estaría en cuestión su libertad, hasta su propia vida. Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Qué cosa diría si se confirmase que está buscando el asilo en un país? No creo que esté buscando el asilo. Él quiere mucho al Perú, a su país, y no creo. Como le digo, no puedo yo calcular el pensamiento. ¿Usted estaría decepcionado? No, 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 no creo. Sería legítimo. Pues imagínese si en un país... No sabemos qué va a pasar. Estamos con estos hechos que nos está demostrando el Ministerio Público, el Poder Judicial. Ya no hay una garantía de justicia en el país. Y tal como están las cosas, yo no sé qué se van a venir los siguientes meses o años. En tal situación, si se diera el caso, personalmente, yo diría, son consecuencias, ¿no?, de todas estas causas que el propio sistema las está originando. Nosotros somos antisistema y por lo tanto no hemos construido ni diseñado este sistema. Por eso nosotros proponemos otro rediseño. Elección popular de jueces y fiscales, ¿no? Reforma total del sistema de justicia. Son nuestras propuestas. Asamblea constituyente, nueva constitución, defensa de nuestros recursos naturales, no más vender a la patria. Entonces son posturas que la tenemos bien clara, ¿no? Se ha reprochado mucho a los congresistas producir sobre todo leyes declarativas. Y en ese contexto se menciona algún proyecto asociado con usted para crear un nuevo día feriado. El 3 de junio, me parece, ¿no? No, feriado no. No, junio no. De repente se refiere al día 13 de junio, día de San Antonio de Padua, que es Día del Pan Bendecido. Ya. Digamos, en el contexto cristiano, Lima es una ciudad, o el Perú es católico, ¿no? Sí. El Día del Pan Bendecido es el día 13 de junio. Todos los días nos alimentamos de pan, el pan nuestro. Pero no va a ser un día feriado. No, no, no. Día de San Antonio de Padua. Existe ya ese día, pero no tiene ley, digamos. Es un día cristiano, ¿no? Es un día para reflexión, para tomarlo en cuenta, pero no que tenga una ley que lo declare como tal. Pero resulta que en el país, viendo los antecedentes, el pollo tiene su día, el ceviche tiene su día, por favor, pan también hay que darle su día, ¿no? Ya. ¿Cuál es la mejor panadería de Puno, ciudad? La panadería. Bueno, puedo cometer una injusticia, pero hay panes riquísimos y usted que ha ido y alguna vez va el pan de Santa Rosa de queso, el pan de leche de asangro, el pan rosca de pomata, el pan de charnita de julia, el pan de hilave, el de tres esquinas de Puno. Voy a agradecer, gordos, y visito todas esas panaderías, señor Oscurus. Muchas gracias por haber estado acá, que tenga un feliz fin de año. Le hemos tomado la palabra sobre el asilo eventual que se atribuye como intención a su colega de partido, a su secretario general, Vladimir Serrón. Tomamos nota que no simpatiza con la convocatoria a un pleno extraordinario para ver el tema de la Junta Nacional de Justicia y tampoco con la ley mordaza. No, eso dependería de acuerdos orgánicos en el partido o de bancada, que aún todavía no hemos visto esos temas. Señor Oscurus, muchas gracias, que tenga usted un feliz año y cuando vuelva a ir a Puno la próxima vez, viene por acá para contarnos, nos interesa mucho lo que va a pasar en Puno cuando se cumpla el luto andino, es decir, el próximo 9 de enero. El 9 de enero, sí. 12 años, y luego en febrero vamos a Puno a la festividad Virgen de la Candidaria. Ahí los tenemos entrevistados. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches. Flavio Cruz, congresista y ex vocero de la bancada de Perú Libre.